Se oye una canción que hace suspirar Y habla el corazón de una sensación grande como el mar Algo entre los dos Cambia sin querer, nace una ilusión Tiembla de ocio, bella y bestia soy Hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Tu elección final Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debes aprender Dice la canción Oh, 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 oh Que antes de juzgar Tienes que llegar Oh, 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 oh Tienes que llegar Tienes que llegar Como el sol Que nos da calor No hay mayor verdad La belleza está En el corazón En el corazón Nace una ilusión Tiembla un devoción Bella y bestia Bella y bestia Soy Bella y bestia Soy Bella y bestia Soy 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia